¡Suscríbete al canal! ¡Admin 1, 2, 3! Una llave común y corriente de alguna cerradura barata. Puedes utilizarla para abrir o cerrar algo. O puedes perderle la abrida cerradura con el dedo. ¿Es raro que el puente del capitán...? Por favor, dejadme... Dadme tiempo de leer. ¿Cómo? Vale, me he perdido. Momento. Ah, vale. Es raro que el puente del capitán esté cerrado con una porquería como esa. Necesitas una llave. Bueno, ya la tengo, ¿no? Se supone que es esto, ¿no? Ahora. Se viene. Bienvenido a bordo, capitán. Cargando sistema. Sistema activo. Motores activos. ¿Qué dices de lanzamiento? ¿Qué dices de lanzamiento? No te creo. No te creo. No te creo. de la radiación de fondo fue notificada. Surprende, tu intento de romper la línea podría llevar a resultados positivos. Puedo encontrar la naturaleza de este fenómeno, pero para eso, necesitaría disculpar alguna información confidencial de la compañía de Breddedge, que contradiccia el protocolo de seguridad, así que no una única AI de espacios espacios va a disculpar esta información a ti. Por la otra parte, esta información es extremadamente necesaria para nosotros. Hay muchos espacios espacios con carreres muertos, así que nadie se va a saber si resorte al buen método de tortura, como el drill. Hostia, tengo que taladrar cadáveres. Porque tengo oxígeno aquí dentro. ¡Ah! Vale, porque estoy aquí dentro, ¿no? Mira, mira el bando, tío, cómo se ha quedado. Hostia, pero para allá hay más cosas, ¿no? Mira, para allá puede que haya cosas, y para allá, y para allá, y allí. Y mira, allí también, hostias. Pero, ¿voy a tener que taladrar cadáveres? O sea, no es que me haga especial ilusión taladrar cadáveres. Pero bueno, parece que es lo que hay, ¿no? Pues vámonos. ¿Cuál es la más cercana? Esa, 400. Hostias, donde nos hemos quedado tirados, ¿no? ¿Qué coño hay que hacer ahora, tíos? Para allá. Obtén la información con un taladro. Pero, escúchame, vamos a tener tecnología suficiente para seguir avanzando aquí, tirados. Es que no hay más. O sea, ¿sólo está eso allí? Tendría que hacer una estación de oxígeno allí, ¿eh? Allí. A ver, vamos a buscar la información que dicen que necesitamos. ¿Ve a poder llegar a la estación de oxígeno? Esa está jodida. Está a mitad esa. Pero entonces, ¿me escucha bien? Estoy grabando. Vale, correcto. De esa habrá que ir aquella, ¿no? Aquella está casi agotada. Hay que rellenarla. Estoy mirando, a ver si me estoy dejando cosas, tío. Vale. A ver, la radiación no es ningún problema, ya. Hay que ir a esa que está a 500 metros. ¿500 o 600? 500, ¿no? Un acelerador me vendría muy bien. O incluso un vehículo, tío. Es que se pueden hacer vehículos, ¿eh? La base es que me imagino que sea una tecnología mucho más avanzada. Mira, allí. Oye, ¿qué es eso allá arriba? Ey, allí no hemos ido, ¿eh? Ey, mira, ahí hay otro. Hostia, si hay un montón de sitios todavía. Y allá arriba hemos ido. ¿Tengo oxígenos? Tengo uno. Ah, si tengo uno, estoy haciendo oxígeno. Loquete. Vale, pues voy a ponerla allí. Quiero ver qué hay allí. Riesgo de congelación. Que sí, que sí, que sí. Que ya me alejo, ya me alejo, ya me alejo. No pasa nada. Pues podía haber explorado hasta donde se fue la máquina esa. Lo que nos llamó la atención allí. Tengo mucha curiosidad de qué hay allí, tío. Allí tiene que haber algo, ¿eh? Y allí también. ¿Puedo poner una estación de oxígeno aquí arriba, eh? Mientras más tengas, mejor. Más camino puedes abarcar. Uf, aquello está muy lejos, ¿eh? Hostia, pero aquí me estoy congelando que flipas. Creo que no hay nada, ¿eh? El oxígeno no es ilimitado. No, ahí no hay nada. En verdad. Vale, me alejo, me alejo, me alejo, me alejo. Mierda, me estoy congelando, tío. Hostias. He acelerado la congelación meando. Eso no lo entiendo muy bien, ¿eh? No se supone que el meado está calentito. Y debería quitar el... El frío. Pero bueno, sigo dentro del rango de congelación, no te creo. Que sí, que sí, pero es que no veo dónde estoy. Ahora, ahora me estoy descongelando. Vale, gracias. ¿Me está haciendo oxígeno? ¿Cercana? ¿Ninguna? Hostias. 600 metros, 800 metros. 200 metros. Pues desgraciadamente habrá que poner estas, chicos. Vale, 40 de oxígeno está bien. ¡Qué pocha esa estación, ¿no? Muy pocha, tío. Pero bueno, ¿era eso o asfixiarnos? Vale, vamos a casa. Espero llegar. La verdad. Bueno, perderé un poquito de salud, seguramente. Necesito algo para aguantar el frío, tío. Nos hace falta algo para el oxígeno. Vale, ¿aquí qué tenemos? Tenemos comida. ¿Esto cuánto curaba? 25. No, esto es 60. Vale, eso es fácil de hacer. Entonces, nos hace falta buscar cadáveres. Vale, vamos a por cadáveres. Aquí había uno, ¿eh? Míralos, ahí está. Entonces, ¿tengo que taladrarles? Taladrar tú mismo. No, no, te voy a decir todo. ¡Suegurro! ¡Ah! ¡No hagas eso! Ok, pero vaygones, vaygones. Supongo que no piensas que un programa puede ser miedo de la tortura, ¿no? No creo que no lo puede, tampoco. Y definitivamente no estoy contando que necesitas encontrar un chuteo de ingeniería. ¿Qué? Encuentra el transbordador de ingeniería. Porque los diálogos correspondientes están abiertos en el juego. Por lo tanto, no obtienes ningún. ¿Y este? No lo digo más, porque no puedo encontrar el protocolo de la seguridad. Taladrarte tú mismo. Ah, pero no, que yo quiero taladrar a esto. ¿Qué? Logro es bloqueado, acompli... Ah, no. Vale, pues ya está. Encuentra el transbordador de ingeniería, ¿eso qué es? ¿Y esta musiquita? Vale, necesito hielo. Vale, uno de hielo. Un poco más de hielo. Aquí. Vale. Paseo un par de botellitas de agua. Tengo comida, pero no agua. Una y dos. ¿Qué es el transbordador ese? ¿Dónde está? A ver... Hostia, qué lejos está, tío. ¿A cuánto está? A mil... ¿1.100 metros, puede ser? No, a 1.100 metros está el oxígeno, creo. El transbordador ese está... A 700, puede ser. Hostia, es que se superponen uno encima de otro. Bueno, hay que ir allí, de todas formas. Está a 1.600 metros. Pero allí ya fuimos, ¿no? No, no voy a poder llegar, yo creo. Creo que voy a hacerme otra estación de... Espérate, espérate. Voy a por aluminio. Voy a por aluminio. Me va a hacer falta otra estación de oxígeno, supongo. Lo voy a llenar todo de estaciones de oxígeno. ¿Dónde puedo extraer aluminio? ¿Allá hay aluminio? ¿En alguna de estas rocas? Aquí extraje la última vez. Pero no creo que se haya repuesto ya el aluminio, ¿no? De hecho, no veo ningún... No veo ninguna mina de aluminio ahí, ¿eh? Aquí tampoco veo. Pues nada, tendré que ir a otra. No veo menas de aluminio aquí, ¿eh? ¿Igual en esta roca? Pero no se reponen, tío. Está feo eso, ¿eh? ¿Que no se repongan? Aquí tampoco veo. De este lado no tiene. Que sí, que sí. Voy a dejar 125. ¿A cuánto está? A 1200 metros, tío. Rejo de congelación. Pero ¿dónde coño hay aluminio, tío? Aquí no veo aluminio por ningún lado. Mierda, eso está muy lejos con para llegar, ¿no? Esa de 400 y pico metros no llego, ¿no? Pues está a 300 metros. Igual llego, prende un poquito de vida. Buah, qué rápido baja el oxígeno, tío. Uf, no voy a llegar, ¿eh? Bueno, sí llego, pero perdiendo un poquito de vida. Es que no veo menas... No veo minas de aluminio en ninguna parte. El transbordador está a 700 metros de aquí. 800 metros. Va a estar a 650 metros de la estación de oxígeno. Aguanta, aguanta. No pasa nada. No veo aluminio, tío. Es que no veo aluminio en ninguna parte. ¿Tendré en casa aluminio? Y al transbordar no puedo ir, ¿verdad? 600 y pico metros. Olvídate. Aquí no hay menas de aluminio. Aquí tampoco. En estas rocas tampoco. Buah, tío. Esto es un desfase, tío. Estoy por cargar la partida. Acabo de gastar mucho oxígeno a los huevos, ¿eh? Espérate, voy a cargar la partida, tío. He cargado automático. Vale. Hagamos otra vez, ¿vale? Hagamos esto otra vez todo. Ok. La contraseña. Es que además he perdido una estación de oxígeno. Puedo utilizarla. Vale. Esto me encanta. Esto me encanta. Esto me encanta. Y se revienta allí, ¿eh? Sabes la putada, que no puedo ir de aquí para allá. Oh, sí, sí que puedo. Ah, sí que puedo, ¿no? Ah, vale. Ah, vale. Yo pensé que había que utilizarlo en cadáveres. Pero no, en mí mismo, ¿sabes? Ay, ¿qué pasa? Me caigo. Trasbordador de energía, vale. No mueres, no mueres. Vale, puedo llegar allí. Ah, pero mira, está aquí al lado, tío. Claro, es que yo me volví para atrás. Una estupidez lo que hice, ¿eh? Una completa estupidez. Gaste esto, gaste esto estupidamente, en fin. Mira, el transbordador está ahí al lado, claro, coño. Pero me gustaría explorar eso de allí. Hostia, no me digas que me van a dar un vehículo. Si me da un vehículo, vamos a triunfar. ¿Qué hay por aquí tirado? ¿Qué es eso? ¿Extraer qué? Taladro. Piesa electrónica. También el robot tiene esa clase de cerebro. No es posible. Uh. Esto va a ser para construir vehículos, ¿eh? Esto va a ser para construir vehículos. Hazme caso. Mira, 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 mira. Paquetes dulces de comida. Oxígeno. Bomba de oxígeno grande. Oxígeno más 200. Con el cuidado correspondiente es posible mejorar una bomba de oxígeno común y corriente. La clave está en no pasarse con los químicos. Lo más importante es que la bomba reponga las reservas de oxígeno. Recién entonces puede electrocutarte o explotarte en las manos. Esto es como esto, ¿no? Bomba de oxígeno más oxígeno grande. Ok. Y tengo un guacho alto. A la comida que me han dado. ¿Esto qué es? Topo cruñón. Un huete de la colección cruñones. En los dibujos animados, el topo era uno de los personajes más positivos y solía bromear. Especialmente cuando enterraba a alguien. ¿Enterraba a alguien? A ver. Uh. Esto es una nueva base, ¿eh? Esto tiene pinta de nueva base. Mira, agüita. Dios. Vaya miércoles, qué guapo. Utilizar procesador. Objetos, mira. Titanio. Batería resina. Hostia, hemos llegado. ¿Esto qué es? Rollos de tela, ¿no? Tomar cable. Apagar, cambiar. Ah. Esta es la nueva base. Estamos en la nueva base. Esto se ha reventado, ¿no? Escanear volante. Esto es un escáner, ¿vale? ¿Dónde está mi escáner, tío? Aquí. Parte el fragmento uno de cuatro, volante. ¿Hay algo más por aquí? ¿Que nos valga para algo? Voy a guardar cosas aquí dentro, ¿eh? Dos botellas de agua las voy a guardar. Esto. Con el cable. Voy a guardar toda la comida, evidentemente. Piezas electrónicas y esto también. Hostia, estamos en la nueva base, tú. Qué guapo. Pero ¿y todas las cosas que dejamos allí? Eh, este material es nuevo, ¿eh? Bola de titanio, romper. Titanio. Espérate. Mineral de titanio. Mineral raro incluso en el espacio infinito. En general podrás encontrarlo en los campos de esteroides. Está escondido debajo sólidos cristales de óxido. Objeto que le da muchos dólares de cabeza a los mineros de este material. Por cierto, mineral más grande y filoso de todos está en el Museo de Ciencias Naturales de Cersei 12 o 13. Esto no va a hacer falta, yo creo. ¡Ay, por favor! Basta, la musiquita de los huevos. ¿Esto qué es? ¿Esto es algo? Suministro de resina. A ver. Me están dando un montón de cosas nuevas, tío. Combustible que casi está listo para usarse. A pesar de que esta sustancia la llaman resina, en realidad no es más que goma suave y olorosa. Se la usa como dialéctico en alguna parte de los motores de las naves espaciales. No arde, pero si lo utiliza como mi abuelo, incluso el agua se puede convertir en un gran licor. Vale. Vale, hay que ir para allá. Hostia, que hay mucho que explorar. ¡Mira para allá! ¡Lol, chicos! ¡Que esto es infinito! Esto era con el taladro, ¿no? ¡Que esto es infinito, tío! Vale. ¿Habrá algo aquí debajo? ¡Coño, que sí hay algo aquí debajo! Mira, hay contenedores aquí. Bueno, ya los cogeré. Por aquí hay algo, ¿eh? Mira, aquí hay algo. La despresurización destruyó todo el interior. Parece que no hay nada aquí. ¡Examine otro restos! Aquí hay más, ¿vale? Pero este de atrás. Hay un montón de componentes electrónicos tirados por el suelo. Mira, ese, ese. Advertencia radiación. Solo es un dedo. ¿Dónde está el dedo? ¿Esto? ¿Qué he cogido? Ah, he cogido un escáner. Vale, 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 vale. Esto es un... Espérate. ¿Esto es aluminio? Ay, thank you. ¿Tengo otro? Tengo otro. Vale, gracias. Ahora iremos para allá, ¿vale? Dios, este juego es largo entonces, ¿no? Vamos a guardar cosas. ¿Cómo me voy a traer yo todas las cosas, tío? ¿Cómo me voy a traer yo todas las cosas del otro sitio? Tengo un montón de ellas allí. Esto es cableado, ¿no? Esto es cableado. Hay un montón de cosas flotando. Radiación, tío. Contra algo útil. Botas, piernas de ingeniero. Habrá algunos ataúdes. Ya es magnética. ¿Man? ¿Esto qué es? Maleta grande. El bolso común utilizado como por los habitantes del espacio. Es demasiado grande para los turistas comunes y corrientes. Sin embargo, su tamaño lo convierte en la opción ideal para mercaderes viajeros ancianos. Aunque no tengo idea de qué llevarán estos últimos dentro de él. Hostia, hay un montón de cosas aquí, tira. ¿Qué hay aquí? No tengo derecho a informarles. El ingeniero ¿Qué es esto? Plano de herramienta de reparación Herramienta de reparación Vale, yo no sé si habrá algo más útil por aquí, ¿no? Lo tenemos todo ya aquí, creo Vamos a que me asfixio Pero por ahí me sube un montón la radiación A ver todo lo que hemos encontrado Que sí, que sí, que el oxígeno cae de He desbloqueado allí un montón de cosas, creo, ¿eh? A ver algunos ataúdes, 0 de 200 ¿Cómo? ¿Tengo que abrir 200 ataúdes? ¿Estás borracho? Equipamiento, herramientas Llave magnética maestra Solía llamar... Eh, perdón Solía llamarse barreta Pero el diseñador del juego conspiró con el traductor y se enojó Así que ahora es una llave maestra magnética 12 aluminio, batería, cinta aisladora gruesa Herramienta de reparación Ideal para lidiar con tuercas, tornillos y desobediencia Con un buen golpe y el movimiento de rotación adecuado Perfecto, mejor dicho Eso no sé qué es Volante Los ingenieros llevaban intentando fabricar un sistema de control adecuado Para las espaciales Esto es lo que nos hace falta en la nave, ¿no? Mira, combustible Uh, nos van a dar las naves Compensador Madre mía, tío Dos de aluminio, una batería, un imán Es que todo eso lo tengo en la otra nave, tío ¿Esto qué es? Imán Ah, vale Dos de aluminio, batería Es que, ¿dónde saco yo todas estas cosas ahora? A ver qué hay allí Tengo mucha curiosidad por ir allí Es que no tengo ni metal aquí, eh Mira, aluminio ahí pegado a la pared Y allí también Y allí también Uh Uh, un acelerador nos va a ganar aquí Un acelerador nuevo Bomba de oxígeno Gracias Imán Gracias ¿Esto qué es? Otra bomba de oxígeno Bomba de oxígeno Atalud con motores Oh Acelerador grande Acelerador grande Vámonos Vamos aún más rápido, eh Vale, pues esto estaría ¿Qué más queda? ¿Qué es esto? ¿Esto es algo? Ah, piezas eléctricas Electrónicas ¿Algo más? Nada Nada, ¿no? Titanium por ahí volando Habrá que ir allí, ¿no? También Y allí Hostia, habrá que ir a un montón de sitios, tío A ver qué me pide el acelerador Eh, aquí ¿Dónde está? Ah, este Me pide un shaw Dos shawarnas Metal refinado Y agua amarillenta Eso lo tengo yo en la otra nave, tío Y por aquí había un shawarna En un sitio había un shawarna De esos Eh, mira Ovni Por medio de la colonización del vasto universo Aún no hemos demostrado que existan otras formas de vida Pero de todos modos Este póster es inspirador Hostia, yo vi a encontrar un shawarna Y dije, nada, paso Y lo dejé, ¿sabes? Ya no recuerdo dónde Está haciendo oxígeno ¿Qué hago con ella, tío? Hay que ponerla, eh Bueno, puedo guardarla Para cuando la necesite realmente Me está ocupando espacio un montón Vale, chicos A ver qué hacemos Y lo vamos dejando, ¿vale? Voy a ver qué es eso O ya fui aquí Bueno, puedo romper estos de aquí Bombón En revista leí que el cianuro Mejora circulación sanguínea Y la salud general Tiene cianuro Tómalo Hija de la gran puta ¿Quién será, eh? Plásticos general Baterías Mira, baterías Radiación, tío Mira, el shawarna He visto uno aquí Este era Creo que ese era, eh Que no lo cogí antes Pues dije, va Es que más allá no puedo ir Hay mucha radiación Tendré que ir allí, ¿no? Tengo que empezar otra vez A recolectar recursos, tío Aquí vine, ¿no? Esto lo cogí, sí Ay, mira, aquí arriba Aquí arriba no he ido, ¿eh? Aquí arriba no he ido Escúchame, ¿por qué tengo que abrir 200 ataúdes? Eso está bugueado, ¿no? ¿200 ataúdes? ¿Hay tantos? Uh, mira, para allá también hay algo Hay otro ataúd Cables ¿Esto qué coño es? ¿Qué puedo hacer? Eh, un plano, eh Un plano, un plano, un plano, un plano ¿Esto qué es? Esto no es nada ¿Quint de construcción? ¿Eso cuándo lo cogí? Un imán Plano del no sé qué pequeño Módulo de habitación pequeño No sé qué es eso, ¿eh? ¿Esto qué es? Perro intestinal Parte retorcida del intestino delgado Una obra de arte espectacular Y al mismo tiempo un objeto extremadamente inútil ¿Y esto? Vale, aquí ya fui, entonces De aquí Para allá Allí no sé si fui, ¿eh? Vamos a ver esto Ahí hay algo, ¿eh? Aquí creo que hay pintura Un cadáver Tengo otro chatarrero, ¿no? Me ha quedado uno, nada más ¿Qué pasa, colega? Esto es una... Ah, esto es agua Creo Un imán Esto es con el agarrador Cable Vale Ok Vamos a romper esto Y veo qué coño es eso Que supongo que es para ampliar Ah, igual es para ampliar el oxígeno, ¿no? Cilindro de oxígeno Cilindro de oxígeno Perfecto Vale ¿Qué me falta, tío? Me faltó ver algo, ¿no? Allí veo como unas lucecitas Allí no fui, ¿no? Allí y allí Creo que a ninguna de esas dos cosas fui Ah, no, sí Eso es lo de los... Sí, sí Ahí sí fui Espérate Quiero ir allí Y lo dejamos, ¿vale? Ay, por Dios Esta música me desquicia, ¿eh? En serio Esa música me vuelve loco, tío No me gusta nada Un martillo Un martillo, un cincel, algunos clavos y dos rollos de cinta aisladora para construir y romper la estación También puedes construir la estación según el manual, aunque estas herramientas se rompen incluso antes de haber terminado de leer el manual A ver, ¿qué tenemos? Equipamiento Mira, cilindro de oxígeno grande Reservo de oxígeno más 125 Compensador Cinta aisladora gruesa y plástico Shawarna Nos falta un shawarna de esos Espérate, dame una botella de oxígeno Dame una botella de oxígeno Vale Bueno, dame otras, por si acaso Esta de las pequeñas Esto no puedo romper, ¿eh? Con esto No me había percatado Vale, luego haremos rollos de tela, metal refinado, esas cosas, ¿vale? Quiero ir allí Allí no he ido Aunque puede que la radiación no me deje, ¿eh? No, ah, sí, 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 está cerca Está relativamente cerca O debería estarlo, ¿no? Tengo que hacerme el tanque de oxígeno grande Mira, ahí tampoco he ido Ahí El tanque de oxígeno grande Y el acelerador grande Esas dos cosas tengo que hacerme, ¿eh? Vale, aquí me vas a soltar alguna chapa ¿Me vas a contar alguna historia? Mira, hay algo aquí Escanear, tubo Nuevo plano, tubo Perfecto Pues mira, me dio justo para que se me rompiera aquí ¿Hay algo más? ¿Hay más estaciones para allá? Bueno, ahí tiene que haber frío ¿Esto qué es? Esto es hielo, ¿no? Sí, esto es hielo, tío ¿No había más ruidos para romper? Vale, ya está Me queda esa, hostia, otra más allí Pero coño ¿Y más para allá? Joder, este guapo infinito Qué bonito Qué currado está Me quedando sin oxígeno y sin paciencia Pero tengo suficiente de primera Para sobrevivir durante mucho tiempo Vale, llego, 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 llego Creo que llego ¿Llego sin perder salud? Me lo tomo porque me da igual ¿Qué es el tubo ese? ¿Allí hemos ido? ¿Allí? Ey, esto no me suena, eh Pero como me pide un escáner No me queda el escáner, eh ¿Esto qué es? Examinar cadáver del ingeniero Vale, entonces, no quiero ir nada, ¿no? Vale Uff, justitos, eh Vale, todo esto por aquí Esto no sé para qué es, eh El kit ese ¿Qué es el tubo? ¿Qué era el tubo, tío? Ponía que aprendí a hacer tubo Pero aquí no pone nada de tubo Aquí no tengo ningún tubo Gente, ¿qué era eso de tubo? Aquí no veo nada de tubo En fin, aquí no veo nada de tubo, eh ¿Me han troleado? Guau, lo dejamos por aquí Bastante guapo este episodio, eh Bastante, bastante guapo No sé qué coño es eso de tubo No tengo ni idea Pero, bueno Habrá que volver a farmear Me gustaría ir a la base A la base principal Para buscar el shawarna Que me falta Y así me hago El acelerador Bueno, eso Que espero que hayáis disfrutado Del capítulo Y nos vemos Chaito ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.